La madrugada en Manila, capital de Filipinas, los fieles comienzan a reunirse para una de las mayores procesiones católicas del mundo. Con los pies descalzos participan de la fiesta del Nazareno Negro, una antigua estatua de Jesús. Los devotos esperan todo el día para verlo pasar y apenas llega, todos se abalanzan sobre la estatua de madera con la esperanza de tocarla. Algunas personas hasta resultan heridas en el camino. La imagen del Nazareno Negro fue esculpida en México y llevada a Filipinas hace 400 años. Se cree que la estatua se oscureció por un incendio en el barco que la transportaba. Este año las plegarias fueron dedicadas a las víctimas del tifón Haiyan, que devastó el centro del país en noviembre. Un 80% de los 100 millones de filipinos son católicos, una herencia de cuatro siglos de colonización española.